La metacognición es empezar a pensar como pensamos y de eso se trata la gestión de las emociones y eso es lo que hace que cuando vos pensás distinto, sentís distinto. Bueno, vamos a arrancar con las emociones. Vamos a arrancar a hablar de emociones. Mi pregunta de siempre es, ¿qué son y para qué sirven? ¿Y por qué hablamos de ellas tanto? ¿O no? Es como un tema que está muy de moda en este momento. Sí, ¿por qué? Yo entiendo como que para mí es importante en mi búsqueda personal empezar a aprender a comunicar y a como transitar las emociones. Creo que últimamente las estoy como tapando bastante y siento que en algún momento como que están por salir. Bien. Y además al mismo tiempo siento que es importante porque quedan atrapadas en nuestros cuerpos. Y por lo que he estado leyendo últimamente, ciertos órganos atraen ciertas emociones y esas emociones retenidas generan enfermedades en esos órganos. Podemos decir que lo que no se tramita se estanca y oxida, ¿no? Exacto. Como una forma de decirlo. Estudiar las conductas que creo que es una referencia que ya vimos, esa metáfora del iceberg, ¿no? Nosotros lo que vemos del otro, lo que yo veo de vos es cómo te comportás, cómo actúas y en función de eso cómo te va en la vida, ¿no? O sea, cómo haces tu performance en distintos aspectos, laboral, vincular, familiar y demás. Ahora, lo que está abajo es la mente y es lo que no vemos y es a donde apunta la psicología. Encontrar ahí una forma de esto, de no etiquetar como bueno o mala, porque ninguna emoción es buena o mala. Son sensaciones que vos experimentás desde el lado de lo placentero o de lo displacentero. Y según también es el contexto y el momento, porque por ejemplo sentir peligro, si tenés peligro en un lugar que hay peligro, está bueno salir corriendo y que esa emoción te invada para poder hacerlo. Pero ahora si sentís peligro por una situación o por una ansiedad, no sé, en un ataque de pánico o en lo que sea, no va a ser positiva para uno mismo. ¿Y hasta qué punto la gestión de las emociones nos permite bajarle la intensidad de la emoción? O sea, para esto, para tener un aspecto un poquito más amplio y tomar decisiones de las cuales, por ejemplo, no arrepentí. Algo que no nos enseñan en el colegio o en ningún lado es esto, a manejar las emociones, a cómo gestionarlas y por qué son importantes. Esta parte de abajo que no se ve, escribe el guión que vamos a interpretar después en cómo nos comportamos. Algo que me gusta mucho a mí y que lo hablamos siempre tiene que ver con que últimamente hay mucha evidencia, evidencia científica, si se quiere, de la tecnología y algo que se llama neuroplasticidad. Que ahí combina la psicología con todo lo que tiene que ver con el cerebro. El cerebro básicamente es el órgano que nos va a decir, que va a manejar el presupuesto corporal de energía que necesitamos para esto que decías recién. Hay una situación que yo identifico como peligrosa. Voy caminando por la calle, una calle oscura y mi cuerpo está alerta para correr o para ver qué decisión tomo. Esto hace que sea una de lo que hoy se entiende como modelo construccionista de las emociones. Las emociones son paradigmas de los cuales vamos a hablar. ¿Y este modelo qué sostiene? ¿Cómo se construye la emoción? La emoción tiene tres partes. Primero dijimos que son estados o vamos a decir que son estados. No son certezas, no son lugares de destino. Como todos los estados, como puede ser una nube, pasa. Que es un estado que tiene repercusión en todo el cuerpo. Te pueden transpirar las manos, lloras. Totalmente lo sentís. Y tiene que ver con eso. Algo que está también muy de moda son las prácticas de tipo cognitivo-conductual. Es una rama de la psicología o un marco de la psicología que sostiene el postulado de que como vos pensás va a influir en como vos te sentís. Y como vos te sentís te vas a comportar de tal o cual manera. Las dos primeras son fáciles de inteligir o de pensar. El contexto y las experiencias pasadas. El contexto tiene que ver con esto. Estoy en una situación, estoy un domingo y me voy a tomar, voy al club. Y voy a tomarme un colectivo. El colectivo no para. Bueno, puedo decir, che, bueno, no paro, no pasa nada. Ahora, en ese contexto es un domingo, un día no laboral. Yo estoy holgada de tiempo. Ahora, si tengo que ir a la oficina, salgo justa de casa. Llego a la estación o de subte o de colectivo y no me para, me genera un enojo. Porque el contexto es distinto. Mis responsabilidades están atadas. Claro, según el contexto te va a disparar una emoción diferente. Forma para. Es uno de los tres componentes que estamos hablando. El segundo son las experiencias pasadas. Sería algo que la psicología va a decir en todas las ramas que la estudias es que ninguna de las experiencias que uno vive quedan olvidadas. Forma parte de tu cajita de herramientas. Entonces, voy a esto. El colectivo no paró un día que lo necesitabas. Eso ya hace que vos entres en una sensación de enojo. ¿Sí? O sea, es como que lo bebís desplacenteramente, si se quiere. Y el tercer elemento que es bien de neurociencia, si se quiere y voy a hacerlo más práctico, voy a tratar de que se entienda, cruza dos ejes. El cerebro lo que recibe permanentemente información, segundo a segundo, que los maneja en un eje de placer o displacer, en donde cero es totalmente displacentero y diez, vamos a decir, es 100% placentero. Y el otro eje es energía, donde cero es muy bajo de energía y diez es súper enérgico. A todo lo que se interseccione a este contexto y a esta experiencia, el ser humano le va a dar el nombre de una emoción. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que dar una presentación. Tengo que dar una presentación, un lunes estoy nerviosa, el colectivo no me paró, llego justa con el tiempo, eso hace que yo ya tenga un disgusto. Estoy como en el eje de lo displacentero. Y a su vez estoy con mucha energía, porque tengo esa adrenalina de dar la charla y demás. Entonces estoy en el eje del displacer y lo escalo en una energía alta. O sea que eso te va a terminar en una ira galopante. Exactamente, porque si hay algo que tienen las emociones, es que las emociones displacenteras tienen una escalada mucho más rápido que las placenteras. Vos estás con bronca, automáticamente pasás a enojo, ira, y después terminás, o sea, como con una sensación de reaccionar que es escala de manera directa. No pasa eso con las emociones placenteras, no es que vos estás contenta, pasás después a feliz y eufórica. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender a gestionar, que eso es lo importante, es a manejar los grises, que es lo que hablamos siempre, lo que venimos hablando en estos encuentros. Es encontrar el bienestar y encontrar el gris. No tomar decisiones cuando estamos eufóricos y contentos, ni tampoco cuando estamos eufóricos y tristes, o frustrados. Entonces, cuanto más grises tengas en esa alfabetización emocional, mayores son las posibilidades de que vos tomes decisiones... Como más estables y más correctas. Que te arrepientas menos, ¿no? Y la habilidad de estar en esos grises va a depender de tu nivel de inteligencia emocional, digamos. Exactamente. La inteligencia emocional tiene que ver con eso. Tiene que ver con, si yo quiero performar mejor en el trabajo, tengo que ver cómo me siento para que las decisiones que tome sean sostenidas en el tiempo. Llevémoslos a los vínculos. Somos amigos. Vos y yo tenemos puntos de vista distintos. Vamos a discutir. Vamos a decir, che, mirá, para mí es... Vos vas a querer tener razón porque el cerebro lo que quiere es tener razón. No le interesa si sos feliz. Le interesa que sobrevivas y que tu punto de vista sea el que gana en una discusión. El mío va a querer lo mismo. Tiendo a soltar eso, cuando veo que la otra persona está como demasiado... ...puedan ido en ganar la discusión por el solo hecho de ganarla y ya deja de escuchar mi argumento, yo ya ahí como que lo suelto. Porque entiendo que no tiene ningún tipo de... ya de conversación o de discusión. Y también porque nosotros queremos o buscamos promover nuestra verdad como verdad absoluta y ninguna es una verdad absoluta. Y eso tiene que ver con la empatía. Vos me podés contar una situación y si yo tengo una inteligencia emocional... No quiero decir alta o baja porque sería entrar en dicotomías que no vienen al caso. Pero si yo soy una persona que maneja una empatía hacia lo que te pasa, me pongo en tu lugar y desarrollo una escucha activa. Trato de entender tu posición. Y no solamente de entenderla, aceptarla. Puedo decir, es una posición tuya, es diferente a la mía, pero eso no hace que tengamos que pelear por ver quién tiene la razón. Eso sería ideal que pase con todas las discusiones políticas. Con todas las grietas que tenemos, obviamente. Las discusiones las tenemos en todos los ámbitos. Yo creo que nos juntamos, la mayor parte del día, los que trabajamos, nos juntamos con gente que no tenemos ganas de ver o que tenemos puntos de vista distintos. Estamos tratando igual, creo que a lo largo de la vida, la idea es tratar de aprender a dejar de juntarse con esa gente. Cuando podés elegir, cuando no te haces, resignificar la situación. El primer ejercicio que hacemos cuando queremos evitar una situación es eso. Vamos a la evitación. Ahora hay momentos en los que no podemos y es ahí donde tenemos que aplicar la inteligencia emocional que tiene que ver con ¿puedo resignificar esta situación? Un ejemplo claro y es algo que lo vas a escuchar. Yo llevo mucho la situación de oficina porque es un claro ejemplo. Puede llegar un día, un lunes, ya los lunes nos ponen mal, tiene como ese mal marketing. Como que son complicados los lunes. Excepto, si amás lo que haces, te llegás todo excitado. No tenés días de la semana. Bueno, pero no le pasará como un denominador. Vos pensá que para que trabajes te tienen que pagar. Entonces, 100% placentero, dudo que sea. Pero bueno. Qué buen pensamiento. Para trabajar te tienen que pagar. Es verdad. Si no, teníamos todos voluntarios. Pero bueno. Llegamos un lunes, nada, yo estaba de mal humor porque dormí mal y pasa mi jefe y yo me miro mal. Mi jefe me miro mal. Ahí entran los sesgos, que es lo que hablamos la vez pasada. Los sesgos son las distorsiones. Yo creo que me miro mal y lo primero que pienso es que está enojado conmigo. Algo le quedé debiendo. O sea, algo me va a pedir un reporte que no llegué a prepararle y empezás a hacer un escaneo de qué hice mal como para que mi jefe me mire así. Y eso ya te condiciona el resto del día. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar en, bueno, que bajemos el nivel de enojo, de frustración que me genera esa mirada que yo leí a la que yo le puse pensamiento negativo y me lo autorreferencié. Hay una situación objetiva. Mi jefe llegó y no vino con la mejor cara. Esa es la relación o la situación objetiva. Y eso te va a despertar una emoción. Eso te va a despertar a vos. Primero una emoción que te lo autorreferencias, le pones nombre, está enojado conmigo. Ahí tenés que apelar al aspecto subjetivo. O sea, el pensamiento automático es este. Siempre tendemos a pensar mal. O sea, la mayor parte de nuestras decisiones están sesgadas porque tendemos que algo mal hicimos. Ahora bien, hay argumentos que validen que ese enojo o esa mirada se traduce en un enojo hacia mí. Es empezar a pensar en algo que también se habla mucho de la metacognición. Es empezar a pensar como pensamos. Y de eso se trata la gestión de las emociones. Y eso es lo que hace que cuando vos pensás distinto, sentís distinto. Y hago hincapié en eso porque este sistema límbico que es uno de los tres cerebros si se quiere que se descubrió, el sistema, dijimos, el reptiliano tiene 500 millones de años. Instintivo, lo único que le interesa es que sobrevivas. Fin. Después tenés el límbico que es el de las emociones, el del afecto. Ese tiene 200 millones de años. Y después tenés uno que tiene menos de 20.000 años, o sea, estamos hablando de nada, que es el neocórtex o el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la parte lógica, palabras, pensamientos, pensamiento hipotético-deductivo. Es todo lo que significamos. Ahora bien, si vos decís que la mente la mente es intangible porque vos no la podés poner en una mesada y analizarla, pero tampoco podés dudar de que existe. La mente es la energía, es lo que te mueve, es el combustible. Y a su vez la energía modifica a la masa, que es el cerebro, las conexiones neuronales, todo lo que tenga que ver con circuito. Y es por eso que hoy se habla de que vos podés aprender hasta el último día de tu vida. y que eso que vos vas pensando modifica la estructura del cerebro. Entonces, la importancia que tiene que ver en cómo pensamos y cómo aprendemos nuevas posibilidades. Es ahí donde para mí está la base de ser emocionalmente sostenidos en el tiempo y no las vamos a... no es, si querés, usamos la palabra sano, reprimir las emociones. Pero primero tenemos que pensar porque las vemos como buenas o malas. Y es ahí donde tenemos que hacer el... desmenuzarla. Es decir, no, son mis placenteras. ¿Pero qué me quieren decir? Porque todo lo que aparece y ese neocórtex lo que hace es ponerle palabras. O sea, es ponerle... es querer convencerte de que la decisión que tomaste fue la más acertada. Pero todo lo que decidimos viene de la mano de lo que sentimos. Entonces, si vos empezás a pensar distinto, eso que sentís te va a dar más amplitud. ¿Sí? Y en función de esa amplitud vas a tomar decisiones que para mí es fundamental no arrepentirte en el tiempo. Hace un rato hablábamos de esto de estoy enojada. Te quiero decir algo porque tengo alto nivel de energía y empiezo a envalentonar con que lo que me decís no me está gustando. Tengo alto nivel de energía y mucho displacer. Es una sensación de disgusto extremo. ¿Qué hago? Te digo algo para lastimarte. Para cortar la pelea. O sea, te digo algo para lastimarte. Mañana me voy a arrepentir. Somos amigos, te voy a decir, te pido disculpas. Pero a su vez tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿por qué me tengo que arrepentir? Si lo pienso antes, esto que vos hacés que está buenísimo de soltar, que también es muy, es una palabra muy de moda, de soltar, el... Dejar oír. Eso, fluir. Son esas palabras medio que también son, viste, llega a cierta positividad tóxica de todo. Como tranqui, como en la relación, vos fluís, vos fluís. Yo tipo... No, no es así. Y también el tema de decir, uno mucho dice, bueno, si lo tengo que pedir, no lo quiero. No, no te nace. Y muchas veces que me han... Claro, porque eso genera el reclamo. Es como que lo hace, ese tipo de personalidad lo hace a propósito para después generar el reclamo y vivir en reclamo. Exactamente. Y yo cuando... Claro, cuando me hacen un reclamo a mí, no se ponele no me llamaste. Y vos me llamaste a mí. ¿Por qué yo te tengo que llamar a vos? Claro, pero ¿por qué entendemos que el llamado de uno indica preocupación? Es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, si yo me preocupo, no gano nada. Me tengo que ocupar. A vos te suma que yo te llame, bueno, lo voy a tener en cuenta y voy a tratar de llamarte. Ahora, si no te llamo, no implica ni que te quiero menos, ni que soy menos amigo, ni que... Nada. Exacto. Que eso es lo que siempre está bueno, marcar la diferencia. Por ahí el por qué yo te tengo que llamar a vos es como medio pedante, pero en el sentido de que si la otra persona nota que está faltando comunicación, bueno, que por ahí sea y tome poder de eso y sea la persona que tome la iniciativa de generar el vínculo porque por ahí el otro está, no sé, en una, trabajando... Y me parece que si es algo que veníamos diciendo recién, si tenemos ese neocórtex que nos permite estar atravesados por el lenguaje, está bueno usarlo. Claro. O sea, es fundamental porque la comunicación es la base de toda relación sana. Y aparte creo que la comunicación es la única forma de liberar estas emociones también, ¿o no? Hay gente que dice estoy contento o estoy enojado. Fin. O sea, como que su abanico de emociones oscila entre contento y enojado. Ahora, no es lo mismo decir estoy contento que estoy a gusto, que estoy cómodo, que estoy estable, que hay un montón de matices que cuanto más vos aprendés a conocer tus emociones en ese gradiente que hablamos de energías y de sensaciones placenteras o displacenteras podés tener una mayor comunicación y te podés hacer entender mejor si se quiere, ¿no? O sea, yo puedo decir estoy frustrada, ¿no? Bueno, ok, ¿realmente estás frustrada? O estás enojada con esta situación puntual. Porque, volvemos a esto de son estados, es transitorio. Y ahí entra en juego algo que me parece lindo que tengamos es la actitud. La actitud es cómo vos o de qué herramientas vos disponés para sostener esos estados cuando son placenteros en el tiempo. Viste que hay gente súper positiva. Claro, o los negativos también, qué herramientas tenés para ir para atrás, para contradecirlos, para bajarlos. O para darte cuenta que es un estado también y que esto también va a pasar. O sea, y decir, bueno, ok, hoy estoy enojada. Técnicas que a mí me pueden ser súper útiles, capaz a vos te parecen pavadas o pérdidas de tiempo. Hoy se habla mucho también de mindfulness, conciencia plena, meditación. De empezar a escuchar, a escuchar esos silencios que tenemos con nosotros mismos porque son fundamentales para esto, para evitar arrepentirme y para conocer qué me pasa y cómo lo quiero comunicar. No a título de exigirte que ahora que lo sabes actúe en consecuencia, sino en el hecho de decir, ok, estoy en esta situación, va a pasar, ¿qué herramientas tengo? Ponerle una que a mí me sirve, no sé si es practicar la gratitud. ¿No? Es buenísima. Gracias que puedo valerme por mí mismo. O sea, que puedo ir, que me puedo mover, que no necesito un tercero, que me encanta. Cuando vos no necesitas al otro, podés preferir su compañía. Necesitarlo es carencia. Yo soy en función de si vos me reconoces y vos sos por lo que sos, ¿entendés? Entonces tiene que ver con eso, la gratitud de cosas simples. La gratitud tiene que ver con hacer un balance de cómo fue tu día y de no decir fue un día de porquería o fue qué día, porque aún un mal día es un lujo. Pensalo así, yo lo pienso así, aún un mal día con situaciones que no elegimos, con situaciones displacenteras, aún cuando no han sido cuantitativamente más que las placenteras, que tengas algo para agradecer para mí es... Y es que es re importante, por ejemplo, un pensamiento en un mal día puede ser, bueno, gracias que estuve un día más. Si te parece muy básico eso, gracias por estas experiencias que me sacaron de mi zona de confort y me van a, de alguna manera, me van a hacer aprender algo. ¿Y sentís que la felicidad constante existe? No, yo no creo que la felicidad constante existe. Yo creo que, como esto que venimos hablando, es transitorio y yo prefiero hablar de un bienestar sostenido estando a gusto con quien es uno y si eso además aporta algo al otro a un bien superior si querés llamarlo, no es la idea de ponernos espirituales, pero si algo de lo que yo hago bien que me gusta hacer encima suma a darte un espacio como para construir y que vos te identifiques con eso, no identificarte con lo que yo te propongo, sino que puedas cuestionarte che, pará, es por acá o puede ser por acá y eso te suma, bienvenido a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!